indígenas. Vamos a recibir con un aplauso de respeto y de compromiso también al señor Mario Leal, vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. Muchísimas gracias, de la misma manera también vamos a compartir con nuestros panelistas invitados a la señora Evelyn Plank. Por favor, fuertes aplausos para ella. Al señor Francisco Calí, gracias también por estar con nosotros. Y quien tendrá la responsabilidad de poder moderar también este foro, a Cristian Castillo. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces con las energías que hoy nos acompañan, ya que gracias al creador y formador, porque nos permite estar aquí, porque nos permite dejar una semilla más y porque también nos permite aperturarnos hacia un espacio en donde vamos a tener la oportunidad de poder escuchar elementos importantes que son piezas fundamentales para el desarrollo integral de nuestros pueblos indígenas de Guatemala. También darle gracias al Chumilal Job Canil, que es la semilla y es la germinación. Vamos ahora a recibir con fuertes aplausos para que pueda brindarnos las palabras de bienvenida al señor Jesús Dionisio Felipe, presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es un día especial que marca la historia para nuestros pueblos, nuestros pueblos mayas. Hoy es un día en que se van a manifestar las diferentes inquietudes de los hermanos, de las hermanas, de los diferentes pueblos. Me corresponde a mí entonces, primeramente en nombre del Ser Supremo que nos da la vida día y noche, encontrarnos acá en este espacio un lugar emblemático, la casa de todos los pueblos. Entonces, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de las instituciones que organizaron este foro. Asimismo, en nombre del Honorable Consejo Superior de la Junta Directiva, de los diferentes presidentes de las diferentes comunidades lingüísticas, que gracias al Ser Supremo tenemos la dicha de contar con ellos, con la presencia y acá nos encontramos en este espacio. De igual manera, quiero dar la bienvenida a los expertos, a la experta y por qué no decirlo, también con todo respeto, pues le damos la cordial bienvenida al licenciado Mario Leal Castillo, nuestro invitado especial y no cabe duda que en unos instantes se sumará también el otro vicepresidenciable. Por lo que hermanos y hermanas de los diferentes pueblos, a nombre de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, una institución que es la máxima rectora de los idiomas mayas, estamos acá en las oficinas centrales, les damos la más cálida bienvenida a nombre también de CECERCO, a nombre de Radio Universidad, a nombre de CODISRA y a nombre de todos los cooperantes sociales, porque esta actividad se lleve de una manera a como nosotros esperamos. Y así entonces, reciban un cordial saludo para todos los pueblos maya, garífuna, xinca y también castellana. Así que somos una sola nación, somos un solo pueblo. Así pues, gracias por estar acá con nosotros y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas asimismo a todos los medios de comunicación, prensa escrita y televisión. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con nuestro programa y es momento de presentarles a quien tendrá la oportunidad y también de poder conducirnos en este foro, el análisis situacional de los derechos de los pueblos indígenas y bueno, vamos entonces a dar inicio ya a esta parte y es precisamente el señor Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala que nos acompañará. Vamos a dejarla entonces en el uso de la palabra, bienvenido y le dejamos el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días para todas y todos. Un honor para mí poder compartir con ustedes esta mañana y sobre todo en un tema determinante para el futuro del país. Estamos hablando de los derechos de una mayor, más del 50% de la población en el país. Eso debe comprometer a ambos candidatos y a sus equipos de trabajo para el trabajo que realicen desde el Estado los próximos cuatro años. En esta mañana vamos a hacer una actividad, vamos a tener una actividad dividida en tres momentos. El primer momento será presidido por los dos expertos que me acompañan en esta mesa quienes harán precisamente el análisis situacional de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Ellos tendrán cada uno para hacer su presentación 10 minutos para pasar al segundo momento de este foro en el cual los candidatos vicepresidenciales podrán hacer sus planteamientos respecto del escenario que sea planteado por los expertos y las propuestas de políticas públicas que tengan para los próximos cuatro años. Finalmente, habrá un momento en el que ustedes podrán participar activamente en el foro y hay en sus carpetas unas hojas especiales para presentar sus preguntas. Ahí podrán por la vía escrita presentar sus ideas, sus debates, las inquietudes que puedan tener y que quieran plantear a cada uno de los dos candidatos. Dos aclaraciones importantes para este foro de expertos. Estaba igualmente invitada la licenciada Saría Acevedo, quien se ha excusado en el transcurso de la mañana que no podrá acompañar este evento y también ha presentado sus disculpas el candidato vicepresidencial del partido de FCN Nación, el doctor Jafet Cabrera, quien se ha excusado que no podrá participar de dicho evento. Iniciaría entonces, antes de dar la palabra a los dos expertos, agradeciendo al Consejo Superior de la Academia de Lenguas Mayas por esta invitación que nos ha realizado tanto los expertos como a mi persona. Agradecería también a cada uno de los presidentes de las áreas lingüísticas que se encuentran el día de hoy y que han dedicado un tiempo específico a partir del trabajo que han venido a realizar en el Consejo Superior para poder acompañar este evento. Y igualmente invitar a todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad y de TV Maya, que tienen una cobertura en diferentes áreas del país, a que a través de sus medios electrónicos puedan presentar sus inquietudes y puedan participar también de este espacio de foro, de foro debate sobre el futuro de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Sin más preámbulo, daría entonces la palabra a los expertos que hoy nos acompañan y en primer lugar daría la palabra a la licenciada Evelyn Blanc, que es periodista, fundadora de Civitas, que participa de los observatorios en red de América Latina, especializados en medios de comunicación, fundadora de la Asociación 12, especializada también en investigación de medios e igualmente participó en la fundación de la Alianza contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala. Agradecemos a la licenciada su presencia y daríamos el espacio para diez minutos, que es el tiempo estipulado para su presentación. Licenciada, muy bienvenida. Bueno, quiero aprovechar para agradecer, para mí es un honor participar en este espacio y espero que sean muchos más. Esto es un esfuerzo que requiere de toda la sociedad guatemalteca y espero que cada vez haya más espacios donde podamos encontrarnos y escucharnos. Aquí voy a basarme en dos experiencias fundamentales que ha habido en Guatemala, una fue la de observatorio de medios en términos de racismo que surge producto de esta alianza que se hizo contra el racismo y que estuvo ubicado este observatorio en la Universidad Rafael Andívar, donde desempeñó un papel muy relevante la socióloga Victoria Tuvín. Y el otro es el que hicimos ya específicamente sobre mujeres mayas desde el Observatorio Mujer y Medios que funcionó primeramente en Asociación 12 y luego en el Centro Cívicas. Entonces, estamos hablando de observaciones de periodo 2006 a 2010. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que vio el Observatorio Contra el Racismo en los medios de comunicación? Que sólo el 6% de los contenidos de esos siete medios masivos analizados, que eran 600 piezas de 2000, aludían a los pueblos indígenas, sólo el 6%. La mayoría de éstas ocupaban un cuarto de página o menos, ¿verdad? No había muchos temas de portada, no había muchos temas donde hubiera una carga de producción que reflejara una importancia concedida por el medio. En su orden, los temas más abordados fueron manifestaciones, o sea, ¿en dónde, en qué temas se aludía a pueblos indígenas? En noticias sobre manifestaciones, sobre minería, sobre economía, sobre discriminación, muy pocas, y sobre racismo, legislación nacional y carreteras. Y generalmente era lo que se menciona en los medios como bloqueos de carreteras. Hubo otra carga importante de temas relacionados con tradiciones y folclor, pero lo que mostró esta observación es que los temas no estaban permanentemente o abordados de manera sistemática en las agendas noticiosas, sino que más bien eran coyunturales, surgían de la coyuntura. O sea, no constituían una línea informativa establecida. Mayoritariamente se nombró a las personas que integran en su diversidad a los pueblos indígenas como indígenas. Esa era la forma de representación nominal mayor, indígenas. Hubo un segundo número importante de piensas informativas donde se les nombraba como víctimas y otra como campesinos. Y esto tiene también sus repercusiones, vamos a tratar de explicarlo después. En un tercer grupo importante fueron nombrados como mayas y agricultores, lo que da cuenta de una permanente invisibilización de la diversidad étnica y cultural en Guatemala. O sea, ahí como indígenas, como agricultores, queda invisibilizada la diversidad de este país. Hay algo interesantes, las fuentes oficiales, esto es lo que hemos encontrado también en campos de observación, en otras temáticas, fueron por mucho más citadas que las no oficiales. Las voces menos consultadas en estas noticias que aludían a pueblos indígenas, fueron los indígenas en su diversidad, sobre todo las mujeres. En la mayoría de piezas analizadas hubo uso de estereotipos, en la mayoría. Y entre los temas abordados con más presencia de estereotipos, estaban los relacionados con mujeres, medio ambiente, protestas y conflicto armado interno. La mayoría de piezas informativas fue producida en el departamento de Guatemala. Ahora, específicamente que hemos visto trabajando observación de medios sobre construcción de discurso mediático alrededor de mujeres mayas. Ahí encontramos que menos del 1% de los medios monitoreados ese año hicieron visibles a las mujeres mayas. O sea, ahí ya bajamos del 6 al 1%. Prácticamente no fueron consultadas como fuentes informativas. A pesar del enorme protagonismo político que han mostrado a finales del siglo XX y el siglo XXI. Sus imágenes fueron utilizadas para ilustrar pobreza y subdesarrollo, contribuyendo a estereotiparlas. Niñez y mujeres mayas ilustran en los medios pobreza y subdesarrollo. Y lo revelador de los discursos construidos alrededor de esto, es que encontramos que se mencionaba mucho la preparación académica como un requisito de belleza de las mujeres mayas. Lo cual refleja que para ser consideradas bellas, ellas tenían que mostrar otras cualidades mucho más allá de las físicas. Esto es bien revelador de esa mentalidad racista. No hubo… o hubo muy poca cobertura noticiosa de temas relacionados con ciudadanía de las mujeres mayas y su desarrollo, a pesar de lo que decía, de ser ellas importantes protagonistas políticas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI en Guatemala. Entonces, es tiempo que el Estado asuma ese rol y eso también tiene que ver con políticas contra la discriminación que bajen hasta estas industrias culturales de producción de sentidos y significados sociales. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Belin Blanc por sus conceptos y los planteamientos que ha hecho y uno de los retos que lanza es precisamente cómo transformar la cultura guatemalteca para poder garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. En la siguiente presentación estará a cargo del señor Francisco Calí, un reconocido actor político desde los pueblos en Guatemala, ha sido director de los derechos humanos de la Cancillería guatemalteca, igualmente integra el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas desde 2004, habiendo sido su vicepresidente en dos ocasiones y es el actual presidente desde hace dos años. Ha sido fundador y ha participado en diferentes organizaciones mayas en el país y es presidente del Consejo Internacional de Tratados de Indios. Él nos expondrá las condiciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios en Guatemala. Así que dejamos en el uso de la palabra entonces al señor Francisco Calí para sus planteamientos. Empezaré rápidamente por el derecho a la educación. Se puede considerar que la educación es un elemento fundamental para la construcción de un Estado democrático y participativo. Sin embargo, en la realidad de Guatemala se puede ver las grandes desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas en lo que se refiere al acceso a la educación. Y no me estoy refiriendo a la educación que tradicionalmente se nos ha dado en las escuelas. Es necesario enseñar la historia real y no tratar de esconderla. Además, el derecho a la educación debe y tiene que ser gratuita y obligatoria, por lo menos hasta la educación secundaria, como lo establece el Acuerdo Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Con educación estaríamos trabajando para el futuro de Guatemala, previniendo la delincuencia infantil, el trabajo infantil, los matrimonios a muy temprana edad. Con educación estaríamos contribuyendo a que se cumplan otros derechos, como el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho político de participación a todos los niveles de la vida política del Estado. En lo que respecta a los pueblos indígenas, es necesario reconocer los esfuerzos que realiza el Estado en esta materia, principalmente en lo que se refiere a la educación bilingüe. No hablo de la educación bilingüe intercultural, que es otra cosa completamente diferente. Sin embargo, esta educación bilingüe solamente abarca el nivel preprimario. Es lamentable que sólo el 26% de los estudiantes a nivel de educación básica y el 17% a nivel del ciclo diversificado sean indígenas. Agregándole a este problema, otro más complicado, y es el que muchas veces influye a la pérdida, la de autoidentificación y la deserción escolar, y es la persistente discriminación racial en las escuelas. Es preocupante los altos índices de analfabetismo que afectan a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Algo impactante es que el pueblo garífuna alcanza el 97% de analfabetismo. Si bien es cierto que se necesitan mentores más preparados con grados universitarios, es necesario el fortalecimiento de la carrera de magisterio donde se forman maestros de educación bilingüe. Ahora pasaré rápidamente a la cuestión de los derechos laborales. Si hablamos con respecto a la situación laboral de los pueblos indígenas, es preocupante que el 81% de la población indígena económicamente activa trabaje en el sector informal, sin tener acceso a los derechos laborales básicos, como el salario mínimo o a la seguridad social. Prácticas de trabajo forzoso, tales como condicionar el pago del salario a metas excesivas de trabajo, obligando a los familiares del trabajador a laborar junto a él o a ella para cumplir con las metas. No digamos la situación de los salarios mínimos establecidos por el Estado, que crea una situación precaria, ya que estos salarios no alcanzan para comprar la canasta básica. Para esto es necesario que se puedan crear políticas públicas para garantizar un trabajo digno a las familias indígenas que han sido forzadas a emigrar a las zonas urbanas. El derecho al agua, este derecho está ligado a muchos derechos más, como el derecho a la salud, a la alimentación, es un derecho que se está convirtiendo en un privilegio. Se están desviando causas de los ríos para los monocultivos o se están contaminando, y en este caso el Estado vela más los intereses individuales de los empresarios que los derechos colectivos de sus pueblos. Los pueblos indígenas tienen derecho a obtener agua suficiente para las personas de una familia, así como agua de calidad que garantice el bienestar de la familia, la comunidad y del pueblo en su conjunto. Datos estadísticos, un tema que muchas veces no se le pone mucha atención, y creo que es importante hablar sobre los datos estadísticos, que sean recientes, fiables y completos sobre la composición de la población dentro del país, porque es a partir de estos datos estadísticos que se debe de distribuir el presupuesto nacional, y es preocupante también la disminución del porcentaje de la población indígena en el último censo al 40%, cuando éste se compara con el de la autoidentificación de los mismos indígenas, llegando hasta el 60% o más de la población. Contar con una información desglosada permitiría desarrollar políticas públicas y programas adecuados a las necesidades de la población vulnerada de la sociedad. Y hablo de vulnerada y no de vulnerable, porque los pueblos indígenas no éramos vulnerables, nos vulneraron con las políticas estatales, y esa es la diferencia que hay que hacer en este momento. Marco legal. Es interesante ver la brecha en la implementación del Acuerdo de Paz sobre la Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, ya que en este acuerdo se pueden encontrar las reformas constitucionales necesarias para el reconocimiento formal de los pueblos indígenas, sus derechos como pueblos, sus idiomas, espiritualidad, justicia. Si bien es cierto que ya hubo un ensayo de reforma constitucional y en el referéndum cuestionable, el pueblo dijo no, es necesario y urgente las reformas a la Constitución, pero que no sean simples maquillajes legales, sino reformas profundas que le den realmente el carácter de pacto social que tanto necesitamos en Guatemala. Es preocupante la falta de avances en la discusión y aprobación en el Congreso, de varias iniciativas tales como sobre la consulta a los pueblos indígenas, iniciativa 40-51, la jurisdicción indígena, iniciativa 39-46, el desarrollo rural integral, iniciativa 40-84, los lugares sagrados, iniciativa 38-35, la educación bilingüe, multicultural e intercultural, iniciativa 35-15, los medios de comunicación comunitarios, iniciativa 40-87, el programa nacional de reparaciones, iniciativa 35-51, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, iniciativa 47-83, o la reforma a la ley de minería, iniciativa 49-45. Menciono todas estas iniciativas en el Congreso por el hecho de que se tuvo y se tiene todavía en el Congreso de la República una consigna de que de derechos humanos y pueblos indígenas esta legislatura no iba a tomar ninguna posición y ninguna acción. Creo que es urgente que el pueblo conozca esta situación para exigirle a los representantes, a nuestros representantes en el Congreso, a que actúen para defender los derechos de la población. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es necesario priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta, por supuesto, con los pueblos indígenas. Por supuesto, teniendo el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que nos indique el camino para construir realmente un país democrático, un país multicultural, un país multilingüe y multietnico, es necesario hoy más que nunca su urgente cumplimiento. La consulta previa, libre e informada. Es interesante cómo las personas que manejan el Estado no se dan cuenta o hacen caso omiso a la alta conflictividad que surge por la concesión de licencias o autorizaciones para proyectos hidroeléctricos, de explotación de recursos naturales o de monocultivos en las tierras y territorios que pertenecen a los pueblos indígenas, o que han sido tradicionalmente ocupadas por ellos. Es preocupante aún más que tales concesiones han sido otorgadas sin que se respete el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Si tomamos en cuenta que en virtud del artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, el cual concede preeminencia sobre el derecho interno, el Convenio 169 de la OIT es ley vigente en nuestro país. El Comité de Expertos de dicho organismo, en varias ocasiones, le ha indicado a Guatemala que no es válida la argumentación que el Estado tiene de que no puede aplicar la consulta hacia los pueblos indígenas porque no tiene un reglamento elaborado. El Comité de Expertos le ha dicho a la desrepresentación de Guatemala de que la obligación está establecida en el Convenio 169. Tengan o no tengan reglamento, tienen que aplicar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Rápidamente voy a pasar a algunos temas y voy a llegar al acceso a la justicia y pluralismo jurídico. Yo por lo menos me felicito la progresiva incorporación de estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas dentro de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Hay que destacar los avances con relación al acceso a la justicia y en particular la creación del Centro de Interpretación Técnica Jurídica Indígena de 15 Defensorías Indígenas y del Departamento de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público. Así como conocer la circular de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la observancia del sistema jurídico indígena en coordinación con el sistema jurídico oficial. Pero siempre hay peros. Pero siempre hay peros. No persisten desafíos para asegurar el pleno acceso a los pueblos indígenas a la justicia tales como la autoidentificación étnica en los expedientes, el acceso a la justicia con pertinencia cultural y la formación técnica de intérpretes. También es necesario que se dé seguridad jurídica a las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Tenía aquí para hablar sobre la participación política, la tipificación de la discriminación racial, la discriminación estructural, los medios de comunicación, el fortalecimiento institucional de los pueblos indígenas, como es la Academia de Lenguas Mayas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial contra los Pueblos Indígenas, la Defensoría de la Mujer Indígena y varias instituciones más, por el hecho de que siendo esas instituciones representativas de la mayoría de la población, tienen un presupuesto que ni siquiera alcanza el 1% del presupuesto nacional. Muchas gracias. El señor Calí nos introduce a identificar las condiciones de invisibilización todavía de los pueblos originarios en Guatemala. Ya la licenciada Blanc había referido cómo se invisibilizan en los medios de comunicación. Es por eso que entonces pasamos a la segunda parte de este foro, en donde tocará a el candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, el único que nos acompaña, poder hacer sus planteamientos en torno a cuáles son las propuestas que su plan de trabajo realiza para atender las problemáticas, las demandas y las necesidades de los pueblos originarios en Guatemala. Para ello, el señor Mario Leal tendrá 15 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. 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 Es que para nosotros en la UNE hablar sobre la identidad de los pueblos es fundamental. Por eso, aquí estoy yo presente para comunicarles que trabajaremos por la igualdad y la inclusión en toda la institucionalidad del Estado. Y para ello es fundamental reconocer, respetar y promover las formas de vida, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Ese es nuestro mensaje. Es por demás decirles que los pueblos indígenas pues tienen una enorme importancia demográfica, económica, social y política y que aportan al país una gran riqueza cultural muy grande y apreciada. Yo sé que ustedes lo saben mejor que yo. Sin embargo, también lo escucharon de don Francisco, la alta correlación que existe entre las comunidades indígenas y los índices de pobreza y pobreza extrema, la falta de servicios, de infraestructura y de oportunidades. Este es un enorme e inaceptable contraste. Y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas estableció un paradigma incluyente e equilibrado y es el de una Guatemala multiétnica, pluricultural y multilingüe, con unidad nacional e integridad territorial, así como la necesidad de adecuar el Estado a esta realidad del país. lo cual hasta ahora sigue entre los pendientes. Para nosotros en el Plan de Rescate Nacional, que así se denomina nuestro Plan de Gobierno, pues tenemos un doble nivel de propuesta. Por un lado, se le da tratamiento a lo relativo a los pueblos indígenas de manera transversal, pero sin caer en que la responsabilidad de la atención quede en tierra de nadie, que no haya responsabilidad institucional, porque si no por lo contrario, que se busca asegurar de manera explícita toda la institucionalidad del gobierno y que se visibilice y se le dé importancia concreta a su atención. Dicho de otra forma, que no quede solo en políticas o en planteamientos, que realmente se vele por la implementación de esas políticas, de esas acciones, inclusive de esas leyes. de mi lado, como vicepresidente, ustedes saben que la Constitución me otorga a mí las facultades de coordinación de los gabinetes específicos. Yo desde aquí, el día de hoy, me quiero comprometer con todos ustedes en darle seguimiento al gabinete específico que tenga que ver con toda la agenda de los pueblos indígenas, para que desde ahí podamos constantemente darle seguimiento a estas leyes o a estas políticas para que realmente se implementen y se materialicen. Esa es una propuesta que les hago yo aquí a nivel personal desde allá. Además, planteamos otras propuestas específicas entre el plan de gobierno. en primer lugar, concretar la política pública de pueblos indígenas 2016-2020, la cual será consultada y discutida de manera participativa, tanto con los propios pueblos indígenas de manera principal, así como con otros importantes sectores de la vida nacional. Dado que el gabinete de pueblos indígenas avanzó en la elaboración de una propuesta de manera reciente, esta será conocida para rescatar todo lo valioso que contenga y poderla validar, modificar o desarrollar. Además, planteamos introducir en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado clasificadores presupuestarios que permitan identificar de cuánto es el gasto público del Estado en materia de pueblos indígenas como punto de partida para el desarrollo posterior de una política presupuestaria afirmativa. En otras palabras, la UNE propone incrementar el gasto público en pueblos indígenas partiendo de la base de poder saber en cuánto estamos, en cuánto es actualmente. y vinculado a la política pública y el presupuesto, la UNE también propone llevar adelante un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del gobierno relativa a los pueblos indígenas. La razón es que en la actualidad las instituciones públicas indígenas del Ejecutivo son débiles, existen por acuerdo gubernativo solamente. en ese sentido tienen un bajo nivel en la estructura gubernamental y están desconectadas del quehacer del conjunto de los ministerios y de las secretarías. Disponen además de escaso presupuesto. En el 2012 el presupuesto de las cuatro instituciones directamente relacionadas a pueblos indígenas obtuvieron el .0001% del presupuesto general de la Nación. Esto se ve agravado con el hecho de que Fodigua concluye su existencia legal en el año 2015 y hasta hoy no ha sido sustituida por ninguna otra institución. El proceso de rediseño y fortalecimiento institucional también se hará de manera participativa e incluyente mediante mecanismos de consulta con los pueblos indígenas que serán implementados oportunamente. Yo lo abriría a preguntas y respuestas y primero yo vamos a cubrir todo lo que tenemos y si no lo tenemos nos tomamos sus preguntas como propuestas. ¿Les parece? Agradecemos agradecemos al candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza sus planteamientos y pasaríamos a la tercera etapa de este foro. Agradeceré si hay preguntas ya realizadas por la vía escrita que sean entregadas a cada uno de los integrantes de la Academia de Lenguas Mayas que estarán pasando por sus lugares para poder recoger las preguntas. Señor Mario Leal hay una propuesta concreta en la línea de atender las necesidades de pueblos originarios desde el gabinete y es la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas ¿qué posibilidades reales tendría la creación de un ministerio especializado toda vez que las instituciones que usted ya mencionó que tienen que ver con los asuntos indígenas no tienen la suficiente asignación presupuestal y están en una situación que no tienen toda la capacidad de incidencia en las decisiones políticas? Ahora sobre esta otra posible creación de un nuevo ministerio de pueblos indígenas o de los asuntos de pueblos indígenas les voy a decir el defecto que yo le miro que un ministerio no puede estar encima de todos los demás no es digamos en contra de la ley que un ministerio esté encima del resto de ministerios y entonces para mí la salida la solución para que haya una institución que vele por esa agenda de pueblos indígenas está más del lado de una secretaría que la secretaría coordina y la secretaría entonces sí puede velar por la implementación pero no un ministerio entonces podría ser yo me lo llevo así como una secretaría de asuntos de pueblos indígenas muchas gracias señor Mario Leal siempre en la en una nueva línea de preguntas planteadas por los asistentes tiene que ver con la educación específicamente la educación de idiomas mayas en el país cómo incorporar la educación de lenguas mayas de idiomas mayas a la formación en Guatemala qué recursos le dará un eventual gobierno de la unidad nacional de la esperanza a este componente en la educación formal de Guatemala qué asignación presupuestal tendrá la academia de lenguas mayas y cuáles serán las estrategias para garantizar una educación bilingüe en el país bueno la la primera estrategia es pues gestionar la aprobación en el congreso de la república la la iniciativa de ley de educación bilingüe pero la ley sigue ahí trabajada en el congreso la iniciativa pues por eso entonces para nosotros eso 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 es ese es el paso lógico es esa es una lucha que hicimos antes con con Domingo Sosa con el consorcio educativo para la educación de los pueblos indígenas velar porque se apruebe esa iniciativa de ley de educación bilingüe porque entonces vamos a fomentar que hayan maestros pues bilingües y va de vuelta a esta ley que esta si ya es ley este decreto de idiomas nacionales pero por eso está la ley pero no está la implementación porque la ley lo que dice es que se sugiere se recomienda se aconseja utilizar el idioma maya en diferentes instituciones incluyendo pues en las escuelas pero la ley de educación bilingüe lo llevaría un paso más allá y daría digamos mejores condiciones para los maestros que se empeñen voy a decir en aprender dos o más idiomas y que puedan impartir las clases en el idioma de la comunidad eso para mí es lo donde tenemos que mantener la presión en el Congreso de la República nosotros tenemos electos 33 diputados y dentro de la agenda legislativa que vamos a buscar pues consensuar con otras bancadas yo les ofrezco pues incluir la ley de educación bilingüe agradecemos al candidato Mario Leal de la Unidad Nacional de la Esperanza algunas de las intervenciones por la vía de las preguntas plantean hacen referencia a la ausencia del vicepresidenciable de la agrupación FSN Nación hago la aclaración que tanto la Academia de Lenguas Mayas como CODISRA los organizadores de este evento hicieron la invitación y él esta mañana se excusó de poder asistir a este evento y poder participar de este foro debate vamos a cerrar por cuestiones de transmisión y damos por cerrada esta etapa de este foro agradeciendo a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala a la CODISRA a la Comisión contra la Discriminación y el Racismo al Centro de Servicios Comunitarios y a la Universidad a la Radio Universidad 92.1 organizadores de este evento para abrir un espacio en el que se visibilice a los pueblos originarios en Guatemala quedó totalmente claro y demostrado por ambos expertos que la invisibilización de las demandas de las visiones de las necesidades de los pueblos originarios han llevado al abandono de los mismos pueblos originarios en nuestro país ese es un reto prioritario impostergable del próximo gobierno y obviamente el mejoramiento de las condiciones de vida de todos aquellos que se están auto identificados como indígenas y que viven en los territorios olvidados por el Estado guatemalteco sean atendidos de manera prioritaria muchas gracias por mi parte y traslado a la conducción del evento el cierre del mismo muchísimas gracias por los aplausos para nuestros panelistas invitados como también para nuestro moderador y también nuestro agradecimiento al licenciado Mario Leal por haber estado con nosotros vicepresidencial de la unidad nacional de la esperanza a nombre entonces de las instancias que han hecho posible que este foro se haya realizado el agradecimiento es especial para cada uno de ustedes esperando que nuestro compromiso pues sea también unificado para que tanto pueblos indígenas como nuestros futuros gobernantes pues podamos nosotros establecer tanto las reglas claras como los compromisos sociales, culturales y educativos para el desarrollo de nuestros pueblos muchísimas gracias de nuevo y esta transmisión ha sido a través de los 11 municipios que están interconectados a través de Mayacable en Santa Cruz del Quiché de Navisatélite en San Pedro La Laguna con permiso aplausos gracias